Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Minibug. Hoy en este juego estaré contando la historia de una historia que comienza en el mundo de Curgina, mientras que aquí está en la cabeza de la desierta, Curgina y va con el genio. El genio les dice que quieren ir a ayudar a esa dimensión, el genio dice que sí. El genio crea un portal. Cuando Cuphead y Muckman llegan a Minibug, inmediatamente son recibidos por el gusano de tierra. A lo cual Muckman le dice a Cuphead. En este mundo hay un bosque de la tierra, que sale debajo de la tierra. Pero para nosotros, eso no es nuestra novedad. He oído que en este mundo no sé cuántas veces tiene que matar al gusano. Dijo Muckman, pero eso para nosotros no hay problema, Cuphead. Nosotros hemos peleado con muchas voces en tres, tres fases y creo que este tiene tres fases. No estoy seguro, Cuphead. Un momento en el 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 momento en la que vamos hacer. ¡Suscríbete! 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 Y su labor de noticias es que sí hay indicios de vida. Ahí... un niño... de nombre gusano... gusano... está peleando con mucho esfuerzo con el gusano. Gusano... a lo que Kupjit y Mukman... deciden ayudar. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? 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 ¿Dónde está?